Han sido 117 millones de euros los que se han movilizado en la región durante el año pasado con la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones. Esta medida pionera que entró en vigor el pasado año ha logrado movilizar activos por un valor total de 117 millones de euros. Son las donaciones entre hermanos, sobrinos o tíos las que han multiplicado por cinco el número de operaciones, pasando de 731 a más de 3.700. Operaciones que se han multiplicado por cinco, cinco veces más operaciones de grado 3 que el año anterior. Las medidas de moderación fiscal para las familias que impulsamos desde el gobierno regional contribuyen al desarrollo económico de la región de Murcia. Medidas que benefician a las clases medias y bajas de la región, según el consejero. Alrededor de 30.000 murcianos se han aprovechado de esta bonificación. No cabe duda que la moderación fiscal contribuye a movilizar recursos. Facilita que las familias se ayuden para seguir progresando. Son medidas que dan resultado positivo, que actúan de escudo familiar y que son especialmente beneficiosas para las clases medias y bajas. Tras un año de su entrada en vigor, el gobierno hace balance positivo de estas cifras, ya que el dinero de los murcianos que se ahorran en este impuesto, aseguran, sirve para reactivar la economía de la región de Murcia. Gracias. 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 Gracias.